Muy buenos días, llegó el tan esperado viernes y les cuento cómo va a estar el fin de semana acá en la ciudad de Córdoba. Hoy mínima de un grado y máxima hasta los 14. Mañana parcialmente nublado, pero por la tarde se despeja el cielo y sale el sol. Durante la noche la temperatura desciende una vez más y llega hasta los 4 grados. En el resto de la provincia mapa muy nublado, mínimas entre 1 y 3 grados y máximas de 14 grados. Recordemos que esta semana tuvimos las primeras nevadas del invierno en zona de tras la sierra. Para el fin de semana, mañana sábado, máxima de 16 grados con cielo parcialmente cubierto. El domingo condiciones muy similares, máxima de 15 grados y cielo mayormente nublado. El lunes arrancamos la semana con máxima de 16 y nubes en el cielo también. Fin de semana muy nublado, muy fresquito. Desde ya, feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!